Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo un video más que interesante. Resulta ser que hace relativamente poco se ha encontrado que existe una criatura enorme en el hétero oscuro. Y no, no hablo de lo sorda, sino de una criatura extraña que parece estar hecha de cristales etéreos y también de una masa oscura. El video que está viendo de fondo es del usuario Marwa, dejaré sus redes y los videos originales en la descripción para que vayan a verlo. Y básicamente el video fue tomado en la parte final del segundo easter egg de Outbreak en la parte de escoltar al rover. Algunos mencionan que se puede ver a esta criatura desde el puente antes de empezar la parte y otros que lo han visto más adelante durante el progreso. Por lo que se ve en el video, la criatura parece ignorar nuestra presencia y muchos han sugerido que esta madre va a tener un papel importante o una aparición más adelante en Maudet's Oren. Y su presencia aquí es para una especie de teaser a lo que veremos en el futuro, ya sea en Maudet's Oren o en algún contenido posterior de este mapa. Algo así como en Dimashina, donde nos te hicieron a Horda, que apareció oficialmente hasta Farbizzi. Personalmente pienso que en un hipotético y muy poco probable caso, este podría ser el mismísimo The One. Ya que como dije antes, este parece una sombra, y es curioso que Valentina lo haya descrito como una sombra también. Además de ser tan poderoso, podría incluso cambiar su propio tamaño a voluntad y el hecho de que no nos ataque es porque solo está observándonos. Otros dicen que esta criatura podría ser un tempestad gigante que solo está rondando afuera de la zona a modo de referencia, pero como digo, no parece ser ningún enemigo que hayamos visto antes. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan acerca de esta criatura? ¿La veremos en algún otro mapa o contenido? ¿Será uno de los muchos misterios sin resolver del letro oscuro? ¿O será el mismo The One observándonos desde las sombras? Todo eso y más, déjenlo en los comentarios, compartan este video ya que eso ayudaría muchísimo, suscríbanse para más contenido de Call of Duty Zombies y nos vemos después. Adiós.